Menos de un año ya para volver a empezar el círculo que empezó Santiago hace tres años. El año que viene vamos a estar diciendo han terminado los juegos, son del 8 al 20 de mayo. Estos juegos sudamericanos que... Ahí se rean, mira Karen, la gente que se mete en el licuador deportivo.com barra en vivo puede ver lo que es el video presentación de Conchabamba que van a ser los decimaprimeros juegos sudamericanos. Exactamente, unos juegos sudamericanos se va a decir que cambian todos los años de fecha. Sí. Porque Santiago fue en marzo, ahora estamos en mayo, 14 serán los países participantes. Además, por supuesto de Bolivia como país africano, va a estar Argentina, Perú, Paraguay, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Panamá, Aruba y Chile. Increíblemente Bolivia, que fue el primero que recibió la primera edición de los juegos sudamericanos en La Paz en 1978, vuelve ahora a recibir en su segundo programa. En una ciudad de tal vez de un segundo plano. Sí. Y que no es... Muy importante a nivel nacional. Y sobre todo a nivel de lo que es el estado, la región de Conchabamba. Para mi gusto, ya lo hablamos fuera de aire, 46 deportes es demasiado, porque son 12 días de competencia. Sí, va a ser un calendario apretado tremendo. Y por lo que pudimos apreciar a través de lo que es el mapa, no hay una concentración de sedes, como si nos pasó tanto en Río como en Toronto, no hay un parque sudamericano, un parque olímpico, un parque panamericano, donde se concentren varios. No hay más de cuatro o cinco deportes por sede y que en la mayoría de los casos no se superponen, como suele pasar con remo, canotaje, que comparten, pero que se van a hacer en diferentes momentos. Por lo cual, la verdad, va a ser una cobertura difícil desde ese lado, pensando en lo que es la movilidad también. Sin dudas. Si te parece, Karen, escuchamos algunos segundos de Marcelo Portubé, que es el coordinador general del comité organizador de los Juegos en Conchabamba 2018. Y después vamos a contarte cómo va trabajando progresivamente el crecimiento de la villa sudamericana, que es la guerra incógnita, o por lo menos no fue en el inicio, algo que le pasa también al Lima 2019, pensando en los próximos panamericanos. Y Karen, te va a contar un poquito la cantidad de escenarios que tiene Conchabamba, que lo vamos a ir desarrollando a lo largo del año. Esta segunda fase comprende prácticamente la parte deportiva del sector. En ese sentido, vamos a tener aquí prácticamente un centro de alto rendimiento, que va a ir en beneficio de todos los deportistas del país. Parte de este legado justamente va a ser las obras que hoy día se están iniciando en el tema deportivo, en la tamborada. Vamos a tener el velódromo, un estadio de fútbol con su pista atlética de ocho carreras, un polideportivo, donde vamos a poder tener actividades de diferentes disciplinas deportivas. Un hotel deportivo donde va a alojarse en estos Juegos la delegación boliviana, varios sectores adicionales, que van a ser parte de esta, prácticamente de este centro de alto rendimiento. Ahí estaba la palabra entonces de Marcelo Ortube, el coordinador general de CODESUR, que es el comité organizador que ha llevado adelante Evo Morales para la realización de Conchabamba 2018. Estaba haciendo la cuenta. Sí. Más o menos aproximadamente 33 sedes, por eso decimos, para 46 deportes. Entonces, prácticamente cada deporte va a tener su propio lugar. Por lo cual, analizándolo desde nuestro lado para lo que es la competencia deportiva, la cobertura de la competencia deportiva. Y también para la gente, que tal vez tiene ganas de ver un ratito cada cosa, o que al mismo día tiene una competencia de hockey, y al mismo tiempo tiene ganas de ir a ver una de tiro, van a tener que organizar muy bien desde ese lado la parte de transporte. Bueno, van a contándole, y le vas a contar a la gente un poco, porque hay muchos estadios que ya están construidos, que van a ser remozados, pero va a haber una gran cantidad de nuevos estadios. Estamos viendo algunas maquetas de muchos estadios que van a ser nuevos, por ejemplo, el Lancatorio, tal vez es el más grande, y el Conchabamba 2018 propone la primera pista de atletismo techada de toda Latinoamérica. Exacto, porque el estadio Félix Capriles, que es el más importante de la región, que tiene autorización por parte de FIFA, con respecto a lo que es el uso, va a ser sede de las competencias, perdón, de los ceremonios de apertura y de clausura y de los partidos de fútbol, pero no se va a utilizar como estadio de atletismo. Claro. Porque el estadio de atletismo es un espacio aparte que se está terminando de construir, y por eso la idea es que sea el primero techada. Claro, y particularmente eso, pensando un poco en lo que decía Karen en cuanto a las sedes, recordemos que Santiago, hace cuatro años o casi cuatro años, hablando un poco del ciclo olímpico, tenía concentrados muchos deportes en lo que ellos llamaban el Parque Deportivo del Ario Nacional en Santiago, algo que también va a ser un espacio muy importante para lo que va a ser Santiago 2023, por ejemplo, pero aquí nos encontramos con una gran cantidad de lugares. Y coliseos y complejos, que si bien se ven que están cerca, son todos en lugares diferentes, y donde muchos, por no decir la mayoría, todavía no están inaugurados y todavía no han sido, por supuesto, como consecuencia, inspeccionados por las diferentes federaciones. Si, por ejemplo, pasó con el Coliseo Municipal Sacaba, que fue inaugurado a fin del año pasado, donde se va a jugar el handball, y el presidente de la Confederación Sudamericana ya dio el ok, pero tiene piso de parquet. A eso hay que agregarle el piso de goma, y las autoridades se comprometieron en su momento a tener el piso de goma reglamentario para lo que es el handball a nivel sudamericano. El complejo acuático, como decíamos, es una piscina que es prefabricada, se sigue la idea de lo que fueron los últimos Juegos Olímpicos, y esta idea es que esté homologada para FINA, que no solamente sea la pilenta olímpica, sino que también venga una de calentamiento, y a su vez, para lo que va a ser saltos ornamentales, regados, tornados, sincronizados, eso se va a concentrar, va a ter polo también ahí, pero por ejemplo, esta es una de las pocas sedes donde va a haber cuatro competencias. Lo mismo va a pasar en la represa Angostura, que es en la laguna del mismo nombre, donde se va a dar aguas abiertas, canotaje, esquináutico, triatlón, remo y vela. Recordemos que en Juegos Subamericanos, al igual que en Panamericanos, aparecen muchos deportes que después a nivel olímpico no se ven. Sí, sí, va a estar en el cronograma de acción, claramente, porque no son todos iguales. Por supuesto, y que muchas de estas competencias van a ser clasificatorias para los Panamericanos de Lima, por lo cual Argentina esperamos que vaya con una delegación nutrida, tal vez en algunos deportes podamos ver a chicos más jóvenes pensando que a los cinco meses va a ser los Juegos Olímpicos acá en Buenos Aires, y otros, como en el caso, por ejemplo, estábamos en la puntual del tiro, donde los chicos van a ir a buscar la clasificación para poder estar en Lima y a partir de ahí pensar en Tokio. Sí, sí, poniendo el ejemplo de Federico y Melisa Gil, Fernando Borrello, Sofía Lamarque, ahí sí, son, digamos, disciplinas que tienen justamente en su organigrama olímpico de clasificación del hecho del proceso. El proceso arranca en mayo de los Juegos Subamericanos. Claro, que los Juegos Subamericanos son clasificatorios al Panamericano y el Panamericano al Olímpico, pero hablando un poco también de lo que siempre ha estado en duda, por lo menos en el inicio del desarrollo, hablamos de una villa sudamericana que finalmente, y dentro de la planificación que tiene CODESUR para Cochabamba 2018, estiman que para diciembre de este año ya estaría en su totalidad construida algo similar a lo que va a pasar aquí en Buenos Aires y es, pues, la villa olímpica, sí, en este caso va a ser olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero... Ah, Buenos Aires cuenta con cinco meses de ventaja. Claro, exactamente. Hay que retocar una villa que, digamos, está trabajando en tiempo de récord. Claro. La empresa TADE, que es la organizadora junto con el comité organizador, comentaban que tienen 360 días para terminarla, esto fue en abril. Entonces, la idea es, y el compromiso es, es que esté para fin de año, para evitarnos los conflictos que pasaron en Río, ¿no? Por ejemplo. De que llegaran delegaciones y dijeran, yo acá no me quedo. Y ojo que en Río ha sido, por lo menos en Río, uno de los caballos de batalla de la organización siempre fue la espectacular oquilla olímpica que tuvo, una que nosotros no tuvimos la chance de ingresar porque no teníamos la autorización por ser prensa, pero que veíamos desde lejos y con los comentarios de los propios atletas que estaban conformes, más allá de esa situación. Ese tema puntual que después se solucionó. Exacto. 15 millones de dólares, casi 16 millones de dólares va a ser lo que esta empresa va a invertir. Están en este momento, en el próximo mes, se va a presentar el proyecto final con el diseño que va a tener finalmente para los Juegos. Y ya a partir de ahí arranca la construcción de lo que también va a estar ahí cerca. Va a ser velódromo, pista atlética y además del polideportivo, un hotel con 250 habitaciones. Recordemos también que es muchísimo menor la delegación que alberga a un sudamericano, a un olímpico o a un paraamericano. Y el municipio de Villa Tunadi va a ser una región de subsede que va a albergar a 500 atletas que van a estar más cerca de lo que va a ser el futuro centro de alto rendimiento de la región de Cochabamba. Pensando justamente en esto que hablábamos, que sobre todo lo que es deporte acuático, remo, canotaje, triatlón, hay una parte que se realiza más alejado. Y para evitar lo que es el traslado, que está estimado en que no puede ser de más de 40 minutos el viaje entre la villa y el lugar de competencia. Entonces se encontró esta opción para que los deportistas estén más cerca de su centro de competencia, que eso también lo hemos visto que ha pasado tanto en Toronto como en Río. Comenzamos la cuenta regresiva, Karen. Ya menos de un año para Cochabamba 2018. Ya tenemos mascotas también, Anuna y Ayuki, que son dos animales característicos del antiplano boliviano, que también está muy cerca nuestro por los Andes. Y como suele pasar en estos casos, trabajando contrarreloj para que dentro de un año todo sea una fiesta en este inicio de un nuevo ciclónico.